hola hola cómo va cómo andan yo feliz porque voy a poder compartir finalmente algunas floraciones digo finalmente porque hay cactus que o por lo menos uno que no florecía desde que lo tenía hace cuatro o cinco años por ahí entonces yo feliz hice una recopilación como dije que iba a ser donde voy a mostrar y dar el nombre de cada uno de esos cactus que voy a compartir acuérdense porque siempre me preguntan están a la intemperie ahora acá hay sombra porque son como las cinco de la tarde pero bueno ellos están arrancamos con la primavera ya estamos en una época linda en los que ellos van a entrar en actividad tengo muchos con pimpollos como les decimos acá preparando sus floraciones hay algunos que no paran de florecer bueno están en el vídeo el sustrato que yo les doy es un 70 un 80% mineral para que puedan soportar las lluvias porque la mayoría de los cactus necesitan un periodo de reposo de dormancia de inactividad en los que no hay que regarlos como yo no puedo hacer eso porque están a la intemperie bueno entonces les doy el mejor sustrato para que no se llegue a pudrir si se va a absorber hasta donde pueda en realidad no debería absorber pero la humedad en el sustrato hace que se pudra el cactus entonces le doy ese sustrato mineral si estaría en otro lugar seguramente podría ser un poco más orgánico pero es lo que yo hago hay un videíto donde muestro se los voy a dejar por acá el sustrato que yo uso para los cactus bueno eso espero les guste yo esté feliz y les digo que voy a estar el 9 de octubre de 12 a 18 horas en la feria cactus suculenteando de martínez en rodríguez peña 9 41 para los que me preguntan las que me preguntan si es esa es la fecha igual lo voy a tratar de recordar bueno eso espero les guste les muestro está la única que tiene coronita en esta casa mamilaria la siacanta miren lo que es esa flor ella es endémica de méxico y florece dos veces por año seguro como la mayoría de las mamilarias miren lo que es no se ve el cuerpo del cactus de tantas espinas este es un género steno cactus st o steno cactus crispatus exactamente es este nativo de méxico y lo voy a girar un poquito para que vean miren lo que es este cuerpo y lo que tiene por lo menos el mío es que tiene tanta espina que las flores están como apretujadas y casi no se ve he visto algunas fotos y algunos cactus de este tipo de cactus de este género que abren algunas más y otras menos y las flores miren lo que es eso si en estos días puedo ver una un poquito más abierta ya abrieron dos ahí se ve un poquito bueno bello miran lo que es esa flor y miren lo que es esos tallos este es un equinocereus este es un equinocereus poselgeri nativo de méxico y lo tengo por lo menos hace cuatro años sufrió varias caídas varias digo dos caídas seguro de hecho ese tallo que está ahí se separó de esta y es la primera vez que florece así yo estoy feliz 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 esta belleza es el género Rebutia nativo de Bolivia Perú y Argentina estaba esperando que tuviera cuatro flores abiertas pero no van abriendo y van cerrando forma colonia y una de las particularidades es que va creciendo la flor desarrolla la flor la floración desde casi la base ahí ese puntito que se ve es un pimpollo y ahí en color la flor de color amarillo naranja beige bueno hermosa me encanta se acuerdan de esta bellecita la hicimos juntos es un mini cactario y hoy voy a mostrar estas después les muestro bien todo esto porque si lo tengo que volver a separar mamilaria crinita miren lo que es llena llena de flores nativa de México crece en zonas rocosas está lleno no sé no podría contar pero miren lo que es eso es muy linda miren de lejos lo que es y lo que está no sé si se acuerdan cómo estaba de hecho esta piedra petrificada acá está molestando a esos pimpollos feliz hermosa no para de florecer una belleza muy conocida una mamilaria también nativa de México mamilaria elongata ya como que están cerrando las flores pero bueno son así de ese colorcito amarillo muy 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 pálido y creo que es una de las primeras que tuve y la reproduje muchísimo bueno y esta belleza que ya la tengo que pasar miren cómo está es la mamilaria prolífera no puede haber otro cactus más común que esta cosita ese es su tamaño va formando colonia tengo otra maceta con esta así que las quiero juntar vamos a ver si conseguimos una linda maceta es prolífera es muy fácil de reproducir de esquejitos o sea de esos escuelos es nativa de Centroamérica Haití Cuba México bueno esta belleza díganme si la tienen si la mayoría seguramente tiene esta belleza miren que cosita hermosa a ver si puedo mostrar alguna de las florcitas que empiezan a abrir cactus epífito sin espinas endémico de Brasil ateora salicornioides bello miren lo que es pero este es el tallo que tiene flores una belleza no tiene espinas podríamos decir que es la reina por la corona que tiene creo que es la única reina de por lo menos este lugar miren el tamaño ya la mostré es una belleza es la mamilaria vaquebergiana a ver si puedo mostrar esas florcitas hermosas con ese color tan intenso acuérdense no intenten ayudarla que esté erguida porque ella no crece en forma vertical en general crece en forma empieza a inclinarse así como la ven ustedes piensen que está en el mismo lugar en el que están todos y ella es la única que se inclina bueno es hermosa no quería dejar de hacer el video con esta belleza y ojalá todos la tengan y ahí les muestro otra que es una más peque miren eso es mucho más peque ya se empieza a inclinar y ahí está la flor una belleza y unas bellecitas a ver si la luz me acompaña porque hay sol pero no acá es la flor de la citronela cuéntenme si la tienen no es cactus obviamente pero quería mostrarla si roso las hojas tienen un perfume divino y ¿qué les pareció? bueno les cuento obviamente video editado porque tuve que empalmar todos los días de hecho ya sé que se nota la voz tomada porque era cuando había estado con la gripe así que bueno espero les haya gustado cualquier cosa me preguntan de verdad estoy feliz de compartir estas bellezas que amo esta belleza y no les mostré esta pero así sale en el video que es la misma nada más que es más peque y fíjense que ya se empieza a inclinar así que bueno dejemos que ella haga lo que quiera de verdad gracias por estar ahí abrazo fuerte 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 a todas a todos y a todes y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima